Estoy enganchado a las macocas Y por Ligepi han caído unas pocas Por la marca Sanchina o mi cambre Con Chiqui y Martín han caído bastante Con Reyes, Pamela, Madonna, Norma, Dumas Por Pafadilla y Azúcar, Moreno Cualquier día verá, siempre por una ¡Ay! Que me haga gracia Pero veo a la nipa y la bicha mía se queda al Asia En este carnaval, me van a criticar Y aunque pasemos monos, la droga me aprobar ¡Grita conmigo! ¡Droga no! ¡Droga no! ¡Droga no! La alcaldesa La alcaldesa de Cádiz no hay quien la asuste Tú le pones un bigote clavado, asuste Ha cambiado Cádiz con su salero Yoyo, cámbiate tú el tinte del pelo Que ya va a ser año, cámbiate a Castaño Cádiz es bonita, alegre, preciosa Novia del mar Y mientras tanto, todo el mundo en Cádiz Sin trabar, hay alcaldesa ¡Sí, esa! ¡Sí, esa! ¡Ahí! Voy a votarte Yo voy a votarte, voy a rebotarte Y voy a marcarte En este carnaval, me van a criticar Que pasemos monos, la droga me aprobar ¡Viva conmigo! ¡Droga no! ¡Droga no! ¡Droga no!